Mejor admitamos que ya valió verga todo, no hay esperanza joder, con razón estás como estás, apenas se pone fea la cosa y ya te haces culo culín, chinga tu madre duende amargado. Necesitamos mover a los sobrevivientes a un lugar seguro, pero es imposible hacerlo mientras el bridge pit está tan activo. ¿Nunca habían transportado a los sobrevivientes antes? No con el mago oscuro observando cada movimiento que hacemos, no hay otra opción, tendremos que usar el transportador. ¿Qué es eso? Son dos dispositivos como puertas que están conectados entre sí, si entras por uno sales por otro, el problema es que para transportarnos uno de ellos tiene que ya estar en el destino, pero para eso tienes que llevarlo hasta allá, es por eso que no lo usamos tan seguido, pero eso es nuestra última esperanza. Esto es lo que va a pasar, iré a las afueras de la ciudad donde está el viejo búnker subterráneo y colocaré un transportador ahí, cuando eso pase les hablaré por la radio, y pasarán por el transportador que se quedará. Yo iré mejor, tengo el suficiente poder y conozco cómo es viajar a la defensiva. No digas tonterías, el camino hacia allá es muy peligroso, hay muchos rastros del virus Morbix. Déjalo Masta, conozco lo suficiente alguien como para saber que te será de gran ayuda. Está bien abuelo yo, sí, pero primero necesito recoger algo de mi laboratorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Es un patético intento por encontrar una identidad, pero, ya no importa. Ok, aquí tienes. ¡Ah cabrón que me hiciste! ¿Acaso me hechizaste para chuparle el nepe a Kirby? No pendejo te puse una protección contra el virus Morbix, aunque hacer esta cosa es muy difícil por lo que el tiempo es limitado así que debemos darnos prisa. Oye, ¿pero qué pasará si el Dritch Pit viene? Ganen tiempo, peleen, y si pueden hieran lo de gravedad, aunque ya vimos que no sirve de mucho. No creo poder hacer eso, Pete es mi amigo. Deja de decir estupideces, él no es tu amigo, es él, si es que se le puede llamar amigo a alguien así. Buena suerte. ¿Sabes? Aún sigo pensando que te excediste con el regaño que le diste a Pete. ¿En serio sigues con eso? ¿O si no? Escucha. No tienes idea de lo que he sacrificado para llegar a este punto, y darme cuenta de que todo esto fue causado por alguien que dice sufrir la muerte de su casa y algo me parece la razón más estúpida de todas. No tienes idea de lo que el mago oscuro desencadenó. Los Shark Sites son solo la punta del iceberg, miles de monstruos aparecieron para matar a miles de personas inocentes, familias con hijos fueron masacrados por esas cosas, una lluvia nos dio glóbulos que nos hacen más débiles ante las enfermedades y para rematarnos envía un monstruo que destruyó lo único que nos mantenía unidos, la confianza. Ya no podías ver a alguien a los ojos y saber si estaba de tu lado. Y eso es solo que alcancé a ver cuando llegué. ¿Quién sabe cuántas cosas horrendas más pasaron antes? Fiona no es la única que lo perdió todo, yo seguí perdiendo a mucha gente frente a mis ojos, bajo mi cuidado, pero no tuve de otra, tuve que seguir adelante. Por eso no concibo la idea de que todo esto es causado por la misma razón que sigo adelante. Link, tú y yo somos gente que las circunstancias lo obligaron a estar peleado con la vida, pero, creo que después de darme cuenta de cómo traté a Fiona y tú también diciéndome que me pasé, pienso que es momento de que tú y yo, pero sobre todo yo, soltemos ese odio que tenemos tan arraigado en nosotros porque simplemente no nos sirve para nada y solo nos hace lastimar a quienes queremos. No lo sé, hay que pensarlo. Aún no entiendo por qué la princesa quiso adelantar nuestra visita para hoy, solo eran unos días más. Bueno señor, si me preguntan lo cual no hizo, pienso que se trata de un asunto muy urgente, lo cual no me deja mucha confianza, podría tratarse de una manipulación, como va a observar algo así. Recuerde que usted es un blanco para ese tipo de gente. Ya han localizado a los super amigos. No señor, por eso quisiera que tuviera un plan B. No hay plan B, al menos no uno que queramos usar. ¿No habla B? Sí, ¿verdad? No puedo creer lo que Pete nos hizo. Por fin había aceptado mi vida, todo estaba perfecto, hasta que aparecía aquí. Quisiera cortarse su cabeza. Fiona por favor, él no es el Pete que causó todo esto, él está peleando contra sí mismo, míralo. Ni siquiera puede levantar la mirada. Soy un monstruo. Entiendo que estés furiosa. Yo también quiero proteger a los que amo, por eso es que no quiero que ataquen a Pete. No Mario. Ella tiene razón. Soy un monstruo. Master, dijo la verdad, yo solo quiero Clara para tener algo que me haga sentir que tengo una identidad. Pero, creo que ni reviviendo a Clara podré sentir que soy alguien. Debí ser más como tú. Inteligente, honesto con todo siempre, y humilde más que ninguna otra cosa. No te escuché. Lo siento. Siento haber creado todo esto, independientemente de que las timelines estén desconectadas o no, esto era lo que me hubiera convertido, si Metanect y Comey nunca me hubieran visitado. Tienes razón. Y si por eso el Grinch y Pete es lo que es, y si él nunca estuvo en la corte de los buitres, entonces la historia hubiera sido diferente. Exacto, me huele a misterio. Ok, ya traje a mi copio Toki, ¿quieres preguntarle? Eh, ¿alguna idea de dónde estaba Metanect hace 50 años? Ah, bueno, veamos, dice que hace 52 años estuvo involucrado en el secuestro de la princesa María de Macedonia por los cazarecompensas Mark Yake, quien se la hallaron muerta en Acascalapuevila. Metanect y el grupo delictivo fue condenado a Kalena Perpetua, después de eso no se soe más de ahí. Metanect nunca te comentó nada de eso, Pete. Lo que yo sepa, él estuvo en la corte de los buitres desde hace 10 años. Ok, entonces, ¿qué hay de Chococomi? ¿Qué? Creo que esta sí te la sé manejar. Chococomi fue la asesina serial más peligrosa de la zona de Nintendo hace 50 años. Se destacaba por atacar un grupo muy selecto de personas las cuales eran parejas, ya sean de matrimonios, novios, lo que sea, lo que fuera, siempre y cuando que fueran pareja. Era tan peligrosa que incluso declararon de inmarcial para todas las parejas para evitar que fueran atacadas por Chococomi. Hasta el año 2021, uno de ustedes los superamigos la lograron detener y se la llevaron a la zona de Atari, donde quedó en una cárcel de máxima seguridad y nunca más se supo de ella. Hasta hace unos 20 años que se declaró que había fallecido en su... celda. Entonces supongo que por eso no vinieron a buscarte en esta timeline. Pues no es obvio que Kindos son lo que eran en su timeline. Entonces también fuiste transportado a esta época igual que Fiona. Así es, y al igual que ella no sé quién lo hizo, pero estoy seguro que lo hizo el Rich Pit, porque... ¡Oh no! ¿Cómo nos encontró? Sé que están aquí, puedo sentirlos. ¡Deprisa por aquí! Espera. ¡Vamos! ¿A dónde va la hora? No creo que hayan salido a esta zona solo porque sí. ¡Alto! Toda esta agua está contaminada por el virus Morbix. Este virus es altamente mortal, incluso con los trajes podríamos ser vulnerables ante él. ¿Qué tiene de especial este virus Morbix? El virus Morbix es un virus de pesadilla. Destruye tu cuerpo y tu mente a medida que se alimenta de ti, literalmente. Acaba con todos tus sistemas mientras se multiplica a la vez. Muta a una velocidad muy rápida, tanto que es imposible encontrarle una cura, ni siquiera hay un sedante para bajar los síntomas. Se transmite por cualquier medio, aire, contacto con otro enfermo, fluidos más que ninguna otra cosa. El virus no se desactiva por ningún motivo, se cree que vive eternamente. Los síntomas comunes son que tu carne comienza a descomponerse de adentro hacia afuera y deforma tu mente a tal punto en que te regresa a un estado primitivo, totalmente agresivo e impredecible. Y te puedes contagiar con tan solo tocar el agua. Es por eso que te puse un recubrimiento especial, impide que interactúes con el ambiente. ¿Y tú? Mi traje es una aleación especial, totalmente aislado del ambiente, además de tener sustancias que me mantienen vivo, pero no quiero tentar a la suerte. Aquí están, por qué caminar hasta este punto. Ah, ya veo, quieren hallar la manera de llevar a los sobrevivientes a un refugio, pero necesitan llevar a un transportador que está en tu bolsillo. ¿Qué mierda? ¿Cómo supo eso? Tiene el cambio en el bujol, debemos dejar de pensar en el plan. Entonces bloquearé mi mente con algo. ¿Qué te parece dolor? Jamás te saldrás con la tuya, los superamigos ya harán la manera de detenerte. Sí, esa no suena para nada Kiche, y además... Señor Rumpelstiltskin, el líder de la zona de Nintendo ha llegado. No, no, no. Si me disculpas, tengo unos asuntos que resolver. Muy buenas señor líder de la zona de Nintendo, es un gusto tenerlo de vuelta aquí. Quisiera decir lo mismo, bueno como sea, ¿cuál es el urgente tema por el que me llamaron? Bueno señor, la persona que quiere tratar ese tema, es nuestro amo y señor Rumpelstiltskin. ¿Qué cosa de qué? Señor líder, es un gusto conocerlo. La gente de este medio reino me contó mucho sobre usted, y la verdad es que nunca conocí a alguien tan malvado como usted. Ah cabrón, ¿quién te dijo esa mentira? Ah, ¿qué pasa? No se huirá de nada Fia, pero la cuestión es, que yo no estoy dispuesto a estar bajo la sombra de nadie nunca más, y me se huirá de mucho, y usted me conceda el sol son a mí. Ah, salte de mi cabeza. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Más solo toqué un charco, esperemos que no haya penetrado mi armadura. Bueno sigamos. ¿De veras piensas seguir enojada con él? Que oh, la verdad no sé en qué creer. Yo digo que deberías darle otra oportunidad a Pit, todos debemos hacerlo, cualquiera se equivoca cuando está en su peor momento. Y debes recordar que ese Pit no es el mago oscuro ni lo va a ser, oíste Pit, porque esto va para ti también, tú no eres el mago oscuro, tú no has matado a nadie de estas personas. Déjame intento algo. ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo te sientes? Más muerto de lo que nunca había estado. Sí, oye, quiero pedirte disculpas, creo que me dejé llevar por el impulso de nuevo y tratan que sin siquiera me desecho. Sé que te sientes culpable por todo, pero Mario tiene razón, tú no eres él. A pesar de que ibas por el mismo sendero te diste cuenta a tiempo y aún puedes cambiar lo que eres. Tú mismo lo comentaste Pit, Asumi te dijo que eres quien decides ser, la cuestión es, ¿quién decides ser? Tienes razón. Aún no sé quién soy en realidad, pero les hice una promesa a los mortales y a mí mismo, y sobre todo a los super amigos, de que yo protegería a los mortales del mago. Y ese mago es el cacarujo. Vamos a derrotar a ese libro maldito. Juntos. Así se habla. Muy bien, llegamos. Este lugar está del culo. Lo sé, por eso este sería el último lugar al que el Dridgepeed vendría a atacar, rápido no hay tiempo que perder. Portal conectado, repito portal conectado. Muy bien chicos, ya huyeron a Master, formen filas para atravesar el portal, sin empujar por favor. Oh no, ahora no, deprisa, pásenle rápido. Espere, na, 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 na. Oh no. Master, ¿qué chingados pasó? El portal se dañó, seguramente fue por la pelea con el Dridgepeed. A ver gente, pónganse en fila para saber quién es Fat. Una, dos, tres, están todos. Ah, el abuelo Yoshi falta. Y Kirby también. ¿Y cómo le harán para saber dónde estamos? Les mandaría mi ubicación pero el abuelo Yoshi se le rompió su smart glass, podemos hacer una especie de faro, pero el Dridgepeed también lo vería. Yo me encargo, yo detendré a el Dridgepeed. ¿Qué cosa? Pero Pete no puede pelear contra esa cosa tú solo. No lo cree así que es mi responsabilidad, además solo ganaré tiempo. De acuerdo pues. Ten cuidado, el mago oscuro puede leer la mente por el libro maldito ese. Ok, andando. Finalmente Pete ha recuperado la fuerza para pelear, y ahora se enfrentará a su yo malvado una vez más. ¿Qué pasará con Kirby y Yoshi? ¿Podrán llegar al nuevo refugio? ¿Qué pasará ahora que SteelSkin tiene el control del líder de la zona de Nintendo? Y lo más importante porque el Dridgepeed se habrá ido del campo de batalla. Todo esto y más en el siguiente episodio de las crónicas de los super amigos. Todos los super amigos. Todos los super amigos.